Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Pachuca vs. Toluca, horario y donde ver la final de vuelta de la Liga MX Apertura 2022. Todo está listo para que se juegue la final de vuelta de la Liga MX y se conozca al campeón de la Apertura 2022, con Pachuca como amplio favorito ante Toluca después de la importante ventaja que obtuvo el cuadro de los Tuzos en la final de ida. El partido disputado en el Estadio Nemesio 10 finalizó con marcador de 5 a 1. Los Diablos no se encontraron en la cancha durante los primeros 55 minutos y eso fue aprovechado por los Tuzos. Aunque en el fútbol nada está definido y Toluca ha sido protagonista de volteretas espectaculares en Liguillas, los antecedentes en finales de ida favorecen al Pachuca y el marcador del primer duelo de la serie parece definitivo. Pese a la estrepitosa derrota, Ignacio Ambriz, entrenador del equipo mexiquense, ve posible, entrenador del equipo mexiquense, ve posible revertir la serie y señaló que se podrán reír de mí, pero confío en este equipo. Por su parte, Romario Ibarra del Pachuca indicó al finalizar el partido de ida que toman el resultado con mesura y se olvidarán del marcador en cuanto ruede la pelota en el Estadio Hidalgo. El Apertura 2022 concluye el domingo 30 de octubre, fecha que además permitirá que varios jugadores puedan reportar de forma rápida con sus elecciones de cara al Mundial Qatar 2022 que inicia el 20 de noviembre. El equipo del club Pachuca recibe a los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX en las acciones de la gran final de vuelta de este torneo Apertura 2022 en encuentro a disputarse en el Estadio Hidalgo a las 19 horas con 36 minutos tiempo del centro de México por la señal de Fox Sports y marca claro. Al terminar el partido, Ignacio Ambriz reconoció tener a un equipo duramente golpeado, pero que lucharán hasta el final para buscar la hazaña y quedar en la historia. La tarea es ganar por una diferencia de cinco goles, cosa que nunca le ha pasado a los de la bella airosa desde que Almada está al mando, aparte de que tendrían que romper la maldición del sexto lugar, el cual nunca ha quedado campeón del fútbol mexicano. Con todo en contra es como los escarlatas intentarán dar un golpe de autoridad. Thiago Boulpi es un caso interesante en la gran final, pues para el portero de Toluca es su segunda final de Liga MX disputada y es la segunda en donde le logran anotar cinco goles en el partido de ida. Ya le había sucedido en el clausura 2015 cuando atajaba para los gallos blancos de Querétaro y Santos le clavó cinco en el estadio territorio Santos Modelo. Ahora Pachuca fue quien le marcó esos goles. El camino está puesto para que por fin Guillermo Almada pueda levantar un título en la Liga MX luego de dos finales perdidas, una con Santos Laguna ante la máquina de Cruz Azul y otra con Pachuca el torneo anterior contra los rojinegros del Atlas de Guadalajara.